Después de que se diera a conocer un vídeo en el que el actor Sergio Goyri llama, pinche India, a Yalicha Aparicio, su colega la actriz Gaby Plata salió en su defensa. Aunque dijo que no está de acuerdo con las palabras del actor considera que violaron su derecho de libertad de expresión al hacer público el vídeo en redes sociales, Yalicha Aparicio tiene una doble en Egipto. Uno puede no estar de acuerdo con lo que dijo el señor Goyri pero creo que hay que respetar primero que él estaba en una reunión con sus amigos en un lugar privado, por un lado. Por otro es libertad de expresión y la libertad de expresión también incluye decir cosas que igual no nos gustan, que a lo mejor no estamos de acuerdo o no tiene que ver con nuestras ideas. Pero el señor está en su derecho de estar con sus amigos y decir lo que se le pegue la gana, comentó, Yalicha. Está nominada a los premios de la Academia en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación en la cinta. Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, a lo mejor lo que dijo sí está gacho y no nos gusta, pero tampoco podemos. Estar limitando que toda la gente piense igual y que toda la gente diga lo que los demás quieren oír. Platas comentó sobre los momentos íntimos que puede haber al estar en una reunión con amigos que no se deberían divulgar, estoy orgullosa de mis raíces, responde Yalicha Aparicio a detractores. Gaby Platas también defendió a Cuarón de las críticas hacia el cineasta mexicano sobre si es bueno o no utilizar a actores sin preparación artística, sería tonto juzgar a un director como Cuarón si él escoge su reparto con la gente que le funciona y mira nada más como le ha funcionado.